Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lonezzi del grupo Dicas, autor de Dicas Barcelona y de varios otros blogs en Europa. Yo estoy aquí para contarte los 10 mejores consejos de Barcelona. Hemos reunido todo el contenido de nuestro video sobre Barcelona y hemos reunido los 10 mejores consejos que no puedes perder para viajar allá. Así que quédate atento, serán consejos muy rápidos, útiles y que marcarán la diferencia en tu viaje. Así de este like y suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y vamos. Pues bien, el primer consejo que consideramos esencial y que marcará la diferencia en tu viaje es donde alojarte en Barcelona. La elección del lugar influye mucho y ayuda mucho en tu viaje. Hemos creado un completo video al respecto que te contamos más detalles. Pero vamos a resumir aquí los 10 consejos para no quedar demasiado grandes. Así que el consejo es, alojate en el centro histórico y en el centro turístico. Es la zona de la Plaza de Cataluña donde también están las Ramblas, que es la calle principal de la ciudad. Si te alojas en esta zona estarás en una ubicación sensacional, podrás hacer todo de pie o en metro. Porque hay muchos metros en Barcelona y puedes aprovechar mucho más fácil su tiempo. No pierdes tanto tiempo en desplazamientos y en esta región se encuentran la mayoría de las atracciones turísticas, tiendas, comercios y así ya está cerca de todo. Para facilitarlo creamos un buscador de hoteles que es uno de los más grandes del mundo. Es lo que usamos siempre allí para reservar nuestros hoteles. Conseguimos, voy a poner el enlace aquí abajo en la descripción del video, pinchas en este enlace y hemos conseguido personalizar un mapa de Barcelona. Así que hicimos una zona limitada que es la que creemos que es la mejor zona de Barcelona. Si te alojas en esta zona limitada, usted estará en un lugar estupendo que te permitirá aprovechar al máximo tu viaje. Ya hemos establecido filtros de 3 a 5 estrellas para los hoteles de valoraciones de los huéspedes de 8 a 10. Así que pon la fecha de tu estancia allí en el hotel que aparezca es bueno y te puedes fiar y entonces coges más barato. Comprueba si hay alguna promoción y la antelación también hace que tu alojamiento sea más barato. Reserva lo antes posible, la cancelación es gratuita. Así que puede cancelar más tarde, pero ya garantiza la tuya y quédate en la mejor ubicación porque ya empezará tu viaje con el pie derecho. El segundo consejo de Barcelona tiene que ver también con el primero, que es el transporte. ¿Y qué pasa? En Barcelona hay muchas estaciones de metro, el metro funciona súper bien y no lo compensa alquilar un auto. Hay alguna ciudad de Europa que incluso vale la pena si tiene la intención de visitar una ciudad cerca de Barcelona o hacer un recorrido por España y Madrid, entonces vale la pena alquilar un auto. Es un viaje sensacional, pero para quedarse solo en Barcelona no hace falta. Así que el consejo es, alójate cerca en este centro histórico y turístico que estará cerca de todo. O en un hotel que esté cerca de una estación de metro porque allí podrás desplazarte a todas partes. Y un consejo importante es la compra del pase de metro. Si vas allí por primera vez verás que en la estación de metro hay una máquina súper fácil. Vas con tu tarjeta de crédito o con dinero y tienes que comprar el pase en esta máquina. El pase único cuesta en nuestra época, al menos costó 2 euros y 20 céntimos. Si compras el paquete, el combo con 10 billetes, que son 10 viajes, custa 10 euros. Así que al menos de la mitad del precio. Así que el consejo es este. Y un consejo importante es la compra del pase de metro. Si vas allí por primera vez verás que en la estación de metro hay una máquina súper fácil. Vas con tu tarjeta de crédito o con dinero y tienes que comprar el pase en esta máquina. El paseo único cuesta en nuestra época al menos costó 2 euros y 20 céntimos, si compras el paquete, el combo con 10 billetes que son 10 viajes, custa 10 euros, así que es menos de la mitad del precio, así que el consejo es este, compra el combo para usar más veces, es mucho más barato y para ahorrar aún más hay una tarjeta que es muy buena, la compra de antemano en internet, ya eliges la cantidad de días que quieres utilizar y puedes usar la tarjeta ilimitada para todos los viajes que quieras hacer dentro de este periodo, puede comprar 3 días, 5 días o 10 días, voy a dejar aquí en la descripción del video el enlace de este compañero aquí que es un sitio muy bueno. El vende las entradas en los paseos de Barcelona, tiene todas las entradas, tiene todos los paseos y siempre tiene el mejor precio, solo compramos con ellos a todos los lugares de Europa y es muy bueno porque compras todo en un solo lugar, te evita la cola, no dejes para comprar en el momento porque es más caro, pierdes tiempo en la cola y a veces se agotan las entradas, las atracciones de allí son muy concurridas, entonces compra todo de antemano y ahí tienes este billete de metro, puedes comprarlo directamente, fue muy fácil porque estaba en nuestro idioma y en la internet y compra de antemano para poder usar el metro a voluntad. El tercer consejo es sobre los paseos en Barcelona, incluyendo lo que acabamos de comentar sobre las entradas es muy importante, compra todas las entradas de antemano porque casi todas las atracciones de Barcelona requieren entradas y son muchas, así que Barcelona es uno de los destinos que más vas a gastar en billetes, no hay manera, entonces compra los billetes con antelación que ayuda mucho. El otro consejo es seleccionar bien las atracciones que desea conocer, en nuestra opinión el circuito Gaudí que es como lo llaman, porque allí Antonio Gaudí fue una persona muy importante en la historia de la arquitectura de Barcelona, él diseñó mucho de los principales puntos turísticos, construcciones y ellos lo valoran mucho allí. Y los principales puntos turísticos son sus obras, entonces usted tiene que conocerlas, hay varios, pero en nuestra opinión hay cinco que son imperdibles. La Sagrada Familia es la principal atracción de Barcelona, no hay como ir a Barcelona y no visitar la Sagrada Familia. Es una hermosa iglesia, un gigantesco templo que aún no se ha terminado de construir, hace años que intentan construirla y terminarla. Comenzó por Gaudí y hasta hoy intentan terminarla, es una obra sensacional y un consejo importante, intentan visitarla en un día soleado, porque la iglesia es toda de vidrieras, es toda de vidrio de colores y cuando entras esa es la belleza de la iglesia, eso es que la diferencia de todas las demás. La luz brilla en las vidrieras y todo se colorea, sale hermoso, así que está si un día nublado no se ve bien. Es el otro consejo, un consejo extra en el medio, entonces la Sagrada Familia y también el Parque Gerd, que es muy bonito, está un poco más lejos. Pero tiene varias obras de arte, es un parque abierto, entonces tampoco se puede visitar en un día de lluvia, pero hay varias otras obras y esculturas parecidas. Y también hay la Casa Batló, la Casa La Pedrera, son dos casas muy famosas, dos edificios construidos por Gaudí, están ahí para que usted lo vea. Es como un museo donde puedes entrar y visitar, ¿qué ocurre? Suelen ser un poco caros, las entradas para estas atracciones no son baratas, así que infórmate, calcula el precio, compra con antelación y garantiza todo porque no son baratas. Y lo que mucha gente dice es, ah, pero si tengo que excluir uno de ellos, ¿cuál debe excluir? Siempre decimos que la Sagrada Familia y el Parque Gerd, usted tiene que ir porque son diferentes, la Pedrera y la Casa Batló, ambas son increíbles, se puede visitarla porque realmente vale la pena. Pero mucha gente tiene la duda, ah, si tengo que elegir una, ¿cuál de las dos debo visitar? Siempre recomendamos, vaya a la Casa Batló, creemos que es una experiencia muy interactiva, tienes una realidad virtual, puedes ver las habitaciones diseñadas con todo el mobiliario, con toda la decoración de la época, nos pareció muy chulo. La Pedrera es un poco más clásica y tiene una arquitectura diferente, es hermosa también, es sensacional, es una obra muy bella. Pero si tiene que elegir una, le recomendamos a la Casa Batló y estos son los principales puntos turísticos de Galdí. Hablaremos de algunos otros aquí dentro de Barcelona, pero estos son los principales, así que organízate bien porque hay mucho paseo y muchas cosas chulas para hacer allí en Barcelona. Nuestro cuarto consejo es que conozca la región de Montjuic, es una zona muy bonita, la Plaza de España que es muy chula allí, allí hay un estadio llamado Plaza de las Arenas que es muy chulo, era una antigua Plaza de los Toros donde se hacía esta clásica corrida de toro en España. Se desativó y hoy es un shopping muy chulo, muy agradable, nos gustó conocerlo, así que vayan a esta zona que es muy bonita, tiene la plaza, tiene este shopping llamado Plaza de las Arenas y también tiene la zona del Palacio de Montjuic que es muy bonito. El palacio está ahí arriba, así que caminas, entras, es un escenario muy bonito, hay dos grandes torres. Vas caminando, tiene la Fuente de Montjuic que es muy bonita y subiendo mucho, usted tiene que subir mucho y prepárate un poco, llegas en la parte superior del Palacio de Montjuic y la vista de Barcelona desde arriba es preciosa, así que sube ahí y haz muchas fotos, es un paisaje muy bonito. Y un consejo imperdible que nos pareció sensacional es, vayan al show de las fuentes, allí en Montjuic existe esta fuente y allí ocurre en algunos días de la semana, generalmente los jueves, viernes y sábado, pero comprueba allí en su web porque los horarios varían un poco, comprueba el día y la hora porque varía mucho, pero está especificado en su web. Hay un show con agua que es sensacional, es llamado Fuentes Mágicas de Montjuic, como el velario de la Vegas, el parque de Ibirapuera en San Pablo, pero aún más hermoso, porque la sensación cual está allí, ellos consiguen hacer un show de luces, de música, que es una experiencia inexplicable y que merece mucho la pena. Así que prográmate para ir allí al final de la tarde para que puedas ver el hermoso paisaje durante el día, y cuando ocurra también podrá ver este show. Es un gran consejo, verás que será un día imperdible en tu viaje. Ahora el quinto consejo, compras. ¿Qué turista que viaja al extranjero no está interesado en hacer compras? En Europa no es tan barato como en Estados Unidos, pero Barcelona es un lugar muy bueno. Creemos que el lugar más barato de Europa para hacer compras es Portugal. En Lisboa creemos que los precios son muy buenos, pero luego está también Barcelona. España en general creemos que es más barato que los otros países. Y acabamos comprando muchas cosas. No es la intención, quien viaja a Europa no tiene esta intención, pero hay muchas cosas chulas. Las dos calles principales con la tienda más grande son la Pelay y la Rambla, que es la calle principal y que está en el centro turístico. Estas dos calles concentran casi toda la tienda de marca que conocemos. Hay una tienda sensacional que es el Corte Inglés. Es una tienda por departamento súper famosa en Europa. Hay varios pisos con miles de productos de las marcas más famosas. Es muy buena para conocer. Tiene varias tiendas. Etienne que nos gusta mucho, que tiene ropa muy barata. Siempre compramos cuando viajamos a Estados Unidos o Europa. Un buen consejo que nos dieron. No lo conocíamos y nos pareció muy bueno y muy barato. Si quieres ropa barata, hay una tienda llamada Primarky que es muy buena. Es muy grande, tiene todo tipo de ropa, pero son de marca propia. Es de fabricación propia y los precios son muy baratos. Cuando visitamos y yo no estaba necesitando un jersey o una chaqueta para el frío, acabe comprando tres. Dos camisetas y una chaqueta porque costó 10 euros, 15 euros. Fue muy barato. Así que si te gusta la ropa barata, ve a Primarky que vale mucho la pena. Así que nosotros, los turistas que estamos allí en Barcelona, por ejemplo, todas las compras que hagas por encima de 90 euros, tiene derecho a que te devuelvan el valor. Así que normalmente varía entre el 15 y el 25%. Es un valor muy bueno. No es poco, así que vale la pena. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Luego puedes investigar más, pero todas las tiendas, las grandes tiendas a donde vas a comprar, si superas el valor de 90 euros, el día pendiente te lo dirá. ¿Quieres el Tax Free o Tax Refund? Vas allí y dices, vaya Tax Refund. Eso salió un poco extraño. Si respondes sí, entonces siempre tienes que tener tu pasaporte o la foto del pasaporte porque necesitas el número. Ella rellenará un documento, te dará la factura y luego guardas todas estas facturas juntas. Las acumulas. Cuando vas al aeropuerto, en el momento de volver a tu país, en el destino final, si usted vuelve por Barcelona, bien. O si vas a visitar otro país de Europa, recoges todos los documentos de Europa y en el último aeropuerto, antes de volver a tu país, llevas todos estos documentos guardados en la área específica. Los buscas en Google o pregunta en el aeropuerto. Te informan. Puedes dar todos estos registros, todos estos recibos y recibes la cantidad en efectivo. Es fácil, pero nosotros que somos de otro país no creemos en estas cosas. No parece todo muy extraño. Pero sale de allí con el dinero en la mano o te lo cargan en la tarjeta de crédito. Funciona mucho y es muy agradable allí para que te ahorres en tu compra. Sexto consejo son los restaurantes. Hay muchos restaurantes buenos en Barcelona. Creemos que los más chulos están situados en la calle de las Ramblas. Hay algunos que quedan abiertos en la serie. Es muy agradable. Visítalos allí durante el día y por la tarde tienen las llamadas tapas, que es una comida que hacen. Es como un buffet con mucha comida. Pagas una cuenta y puedes coger todo lo que quieras. Pero no es una comida, son pequeñas porciones. Así que hay muchas cosas buenas y típicas. Aprovecha porque es muy agradable conocer su cultura y los restaurantes de la red turística son los más caros. Así que si quieres ahorrar dinero, adéntrate en 4 manzanas de la ciudad. Escápate un poco de los puntos turísticos y conseguirás restaurantes mucho más baratos. Y el consejo del agua. En todos los restaurantes de Europa y Estados Unidos siempre mencionamos este consejo. No compres agua en los restaurantes. Normalmente nosotros que no sabemos, hicimos esto la primera vez. Llegas al restaurante y pides una botella de agua. Te traen una botella de agua de un litro que cuesta entre 6 y 8 euros. Imagina gastar esto en cada comida durante los días. Esto es una fortuna con agua. Así que el agua del grifo está tratada. Como en casi todos los países de Europa y Estados Unidos. Entonces pide la tap water que traerán el agua del grifo filtrada. Es su costumbre allí y la beben. Así que ahorrarás una buena cantidad de dinero. Las propinas allí son un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados. Ellos no tienen la costumbre de ofrecer propinas. Es muy raro. Si te tratan muy bien en el restaurante. A veces la gente incluso deja un valor en la mesa. Pero no se cobra. No es una costumbre obligatoria como Estados Unidos. Como en otros países que parte de la cultura. Y tiene que darlo. No es obligatorio pero es una buena práctica que lo des. Así que puedes estar tranquilo. El séptimo consejo tiene que ver con el teléfono móvil. Para que puedas utilizarlo a voluntad allí. No encontramos muchos lugares con wifi gratuito. Es muy difícil y hay que usar el móvil. Nuestro consejo y lo que utilizamos ahora en casi todos los viajes es compra el chip en tu país. Ahí conocimos a un compañero muy bueno que vende el chip. Lo compramos a través de tu página web en nuestro país. Recibimos en casa en pocos días el chip con manual de uso. Todo precioso. Y cuando nos fuimos de viaje a llegar a destino en el avión. Cambiamos el chip y salíamos del avión con él funcionando allí. Y usamos su internet a voluntad. Fue muy bueno. La señal funcionó en toda la ciudad que visitamos. Y por esto lo recomendamos mucho bien. Hay un app para seguir el saldo. Si necesitas hacer una recarga. Es solo recargar. El chip es tuyo para siempre. Puedes recargarlo después en los próximos viajes. Es incluso más barato. ¿Por qué no pagas el valor del chip que pagaste en la primera compra? Y en fin. Es muy chulo. Te dejo el enlace aquí abajo también. Échale un vistazo. Realmente vale la pena. Puedes usar tu internet para todo el viaje. El octavo consejo es la temporada. La temporada del mes que vas a elegir para viajar a Barcelona. Influirá mucho en toda la planificación de tu viaje. La cuestión financiera. También la cuestión de los lugares llenos. Los lugares vacíos. De que puedes disfrutar de más atracciones. En las temporadas altas. Que es verano europeo. Que es julio y agosto. La ciudad está muy llena. Y todo es más caro. Y a finales de año. Deciiembre y enero. Que además coincide con las vacaciones de colares. En muchos países. Todo es mucho más caro. Y está mucho más lleno. Así que si puedes viajar en otras temporadas. Es mejor. Porque pagarás más barato. Tendrás lugar en la vacío. Si podrás disfrutar un poco más. Pero si tienes que viajar en estas fechas. Porque son las vacaciones de colares. O las vacaciones de tu trabajo. No te preocupes. Porque podrás aprovechar igualmente. Noveno consejo. Ni siquiera voy a decir que son para los amantes del fútbol. Porque hasta aquí no le gusta el fútbol. Quiero impresionar. A mi esposa no le gusta el fútbol. No tiene esta pasión. Y quedó maravillada con este pasillo. Que es el Camp Nou. Es el estadio del Barcelona. Así que si puedes ver un partido del Barcelona. Nosotros lo conseguimos y fue muy bueno. Vimos el gol de Messi Neymar. El partido que fue 3 a 1 para el Barcelona. Fue una experiencia muy buena. Si puedes estar allí en la fecha que va a ver el partido. Echa un vistazo a su página web. Y es bueno que vas. Pero si no. Hay un tour por el Camp Nou. Que es muy bueno. Conoces todo el estadio. Toda la parte por dentro. La multitud. El campo. Es una experiencia sensacional. En el interior hay un museo. Que muestra toda la historia. A los jugadores. Y los trofeos. Es un paseo que realmente vale la pena. Hay este sitio que dejé aquí abajo. De las entradas de los paseos. Vende el tour. La entrada del museo. Todo correcto. Échale un vistazo. Porque pensamos que realmente mereció la pena. Y también es bueno comprar una camiseta. En su tienda oficial. Para traerla de recuerdo. El décimo consejo. Es un consejo obligatorio. Así que siempre recordemos a la gente. Es el seguro de viaje. Para quien no lo sabe. El seguro de viaje internacional. Es obligatorio. Para aquellos que van a viajar. Para casi cualquier país de Europa. Ellos exigen un seguro de viaje. Y es que es un seguro de viaje. Y que es un seguro de viaje internacional. Es un seguro que le cubrirá. Los gastos médicos. Dentales de trabio. De equipaje. Y de bagaje. Hay una infinidad de servicios de asistencia. En caso de tener un problema en el extranjero. Pero el principal es la asistencia médica. Que es la más utilizada. Y la que más problemas causa. Así que para Europa. Hay que tener un seguro de viaje. Para estar allí. Y hay que tener una asistencia médica. Con la cobertura de al menos 30 mil euros. Este es su requisito. Así que si tienes un seguro. Que tiene esta cobertura. Es fácil. Y puedes ir allí a voluntad. Y lo mejor es que el seguro de viaje. Es muy barato. La gente piensa que es caro. Por todas estas coberturas. Pero es muy barato. Siempre contratamos un seguro de viaje. Cuando vamos a cualquier sitio. Aunque no sea Europa. Que es obligatorio. Siempre lo hacemos del mismo modo. Porque es muy barato. Y te cubre varios gastos. Que puede tener en el extranjero. Una consulta en el extranjero. En Europa. Estados Unidos. Es una fortuna. La actualización. Entonces ni hablar. Para que tengas una idea. El seguro de viaje. Utilizando el comparador de precios. Que utilizamos. Que consigue precios muy baratos también. Es similar al comparador de autos. Es muy bueno. Y también hay de tren. Que es sensacional. Estos comparadores son muy buenos. Nos permiten ahorrar mucho. Porque hacen el servicio de investigación. Y todas las compañías. Así que voy a dejar el enlace aquí también. Del comparador de seguro de viaje. Pagarás una media. Y entre 28 y 32 dólares. Por un buen seguro. Con todos estos requisitos. Con una buena compañía. Y durante 10 días. Es muy barato. Comparado con toda la cobertura. Y seguridad que trae. Así que investiga un poco. El seguro es por día. Así que cuanto más tiempo te queda. O la cara te costará. Y es válido para toda Europa. Así que si vas a visitar otros países. Y ciudades. Es el mismo seguro. Haces un solo seguro. Y él te cobre de todo. Así que usa el comparador. Porque él consigue muy buenos precios. Rápidamente lo compras. Y en 5 minutos. Tiene la póliza en tu correo electrónico. Y está lista para imprimir. Y llevar a tu viaje. Y aquí abajo. Yo voy a dejar el enlace. Con todos estos servicios y artículos. Utilice. Busquen estos comparadores de sitios. Porque todo es realmente más barato. Estas son las herramientas. Que utilizamos para planificar. Y que hemos ido aprendiendo. A lo largo de los años. Y hemos visto que son las mejores opciones. Los mejores precios. Y los mejores servicios. Y eso es todo chicos. Espero que tengan gustado el video. Si te gustó. Daite like. Y suscríbete a nuestro canal. Que eso sí que nos ayuda. Y síguenos en las redes sociales. Siempre estamos viajando por el mundo. Intentando mostrar consejos de viaje. De una manera chula y relajada. Y nuestra rutina familiar con nuestra pequeña. Que son baratos. Y si tienes alguna duda o no. Si te gustó el video. Comenta aquí abajo en el YouTube. Haga tu comentario. Si tienes algún consejo genial que dar. Si usted ya fue también. Comenta e interactúa. Y si está planeando tu viaje. Y tienes alguna duda. Envíanos un directo. Añádanos en las redes sociales. Envíanos un directo. Que te ayudamos con mucho gusto. Y también nos etiquetamos en las fotos de tu viaje. Cuando estés allí. Porque nos encanta repotear. Y mostrar a todo el mundo el viaje de la gente. Que acaba viajando y planificando con nuestros videos. Con nuestros blogs. Es muy chulo. Y no dejes de ver el video sobre cómo ahorrar mucho en tu viaje a Barcelona. Te lo dejo aquí al lado. Es un video muy completo. Que te hará ahorrar mucho. Pagar mucho más barato. Y viajar mucho más barato. Desde el principio hasta el final de tu viaje. Es un video completo. Y la playlist con todos los videos de Barcelona y España. Eso es todo chicos. Muchas gracias y buen viaje. El décimo consejo es un consejo obligatorio. Así que siempre recordemos.